Lo que todo el mundo había estado esperando Los guerreros Z llevarán la batalla al siguiente nivel Prepárate para una super batalla campal El primer juego completamente nuevo en más de dos años Los guerreros Z regresan en una batalla multijugador Es Dragon Ball Z Battle of Z Rayos reventando en órbita Estallando proyectiles Caóticas peleas nunca antes vistas Conforme la batalla Z alcanza nuevas alturas Pelea en línea con amigos del mundo entero Únete y pelea hasta con cuatro amigos Trabaja con aliados en todo el mundo para liberar acción cooperativa Haz equipo para lanzar un ataque simultáneo al enemigo ¡Ataque sincronizado! Combina tus poderes para aporrear al enemigo con una cadena de meteoros Ayuda a tus compañeros caídos con técnicas como Revive Alma Domina las técnicas cooperativas para abrir un mundo de posibilidades ¿Es esto? ¡No es cierto! ¡Puedes hacer que tu equipo de ensueño de DBC sea una realidad! ¡Levántense guerreros valientes! ¡Traigan sus espíritus ardientes a la batalla! ¿Qué? ¡Es enorme! ¡Enfrenta a jefes gigantescos con tus amigos! ¡Ataca desde cualquier ángulo! ¡Amigos y enemigos cruzan caminos y se mezclan todos unidos en 60 inolvidables misiones! ¡Puedes crear tu propio e imparable equipo! ¡Juega cara a cara en línea en encuentros de 4 contra 4! ¡Lucha entre los guerreros del mundo! ¡Oh! ¡It caused the pudding to spill! ¡All of it! ¡Yes! ¡I'll destroy everything! ¡You're a confident one challenging me! Personajes de la nueva película Dragon Ball Z y La Batalla de los Dioses también se unen a la batalla ¡I'll show you the power of a super saiyan god! El primer juego completamente nuevo en más de dos años Battle of Z ¡This time I'll end this! ¡Batalla con los guerreros Z en el modo multijugador! ¡Triple Z! ¡Battle of Z! Edición de lanzamiento incluye un código para descargar el disfraz de Naruto para Goku ¡Él siglo! ¡Batalla con los guerreros Z ¡Batalla con los guerreros Z66! Gracias.